Nosotros venimos trabajando, podemos decir, el expediente en el traslado del club independiente del año 2009. Con acuerdos, con desacuerdos, con distintas propuestas. ¿Y por qué de tanto tiempo? Porque siempre tratamos de evitar el conflicto. Porque siempre entendimos que cuando un club más importante o más modesto, pero cumple una función, se lo debe acompañar. Es obligación del Estado acompañarlo para que brinde la función social que cumpla. Y por ende también no queríamos generar ningún tipo de conflicto. Cuando surge la necesidad de disponer de un terreno para la construcción de la pista de atletismo, porque pudimos tener la suerte de que la provincia piense en Villa Constitución para hacer una inversión de esas características y poder tener una infraestructura de esa jerarquía, una pista de atletismo olímpica para todas las disciplinas olímpicas. No nos quedó otra que utilizar ese lugar, porque es el único lugar que el municipio tiene título de propiedad de un terreno de esas dimensiones. No había otra localización en Villa Constitución. Lo volvimos a hablar con Rueli y acordamos entonces definitivamente el traslado a terrenos sobre calle 9 de Julio, como lo veníamos hablando hace mucho tiempo, y comenzamos a trabajar en ese sentido. Sobre esos terrenos que hoy son del Estado Nacional y que el Estado Nacional ha abandonado, también hay que decirlo, aunque no quede lindo, pero es la verdad, que el Estado Nacional ha abandonado, como lo ha hecho con todos los terrenos donde hoy tenemos asentamientos irregulares. Y ese, gracias a Dios, por el uso de algunas instituciones y por el cuidado de algunos vecinos, se ha podido mantener, al menos hasta ahora, sin ningún tipo de usurpación. Y se ha ido ocupando con algunas actividades que son de interés social. Sabemos que en el lugar hay un jardín de infantes, hay una iglesia, hay cancha de tenis, hay una fundación, estuvo un grupo gauchesco, y nosotros desde el año 2009 que venimos trabajando para instalar la cancha de Rueli también. Ahora se está trabajando justamente con la necesidad que hay de tierras para vivienda de carácter social y para facilitar la compra de terrenos a valores más accesibles para planes de tipo hipotecario. Se está trabajando en un proyecto de urbanización de todo ese sector. En ese proyecto está incluida también la cancha de Rueli. Nosotros desde el municipio estamos trabajando para que en esa superficie importante tengan cabida no solamente el club independiente, sino el club talleres que necesita un espacio, el jardín de infantes, todas las instituciones que están trabajando en el lugar, el jardín de la república, además, y que el resto sea urbanizado adecuadamente. Más aún, de las actividades que se están desarrollando también se prevé algún reacomodamiento para hacer un mejor aprovechamiento del terreno. En ese marco nosotros empezamos a trabajar con el traslado de la cancha de Rueli. Hoy, no solamente se ha agregado un poco de tierra, muy poca, porque no teníamos bien establecido el terreno. Ayer, precisamente ayer, terminamos de colocar los mojones, estableciendo bien los límites del terreno y marcando las dos canchas, la cancha grande y la cancha chica. Y estamos avanzando en ese sentido, en construir las canchas para el club independiente de manera que pueda desarrollar su actividad en ese lugar, y que puedan, digamos, trabajar con un futuro un poco más previsible, el que estaban teniendo en Silsen, un lugar donde evidentemente no iban a poder crecer ni establecerse definitivamente nunca. Saleo, nos enteramos de que en un principio el señor Rueli había arreglado el traslado, había aceptado, y es más, el municipio estaba alquilándole canchas, salió un cheque la semana pasada para que pudiera tener un lugar donde entrenar hasta tanto tenga el terreno en el Parque de la República. ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio que se dio en el medio? Sin duda, es así como vos decís. Inclusive hay notas periodísticas donde Rueli manifiesta su satisfacción por esta situación que yo termino de describir. Acordamos en su momento el alquiler de una cancha para que pueda continuar con las actividades, que no tengan que interrumpir las actividades, hasta tanto esté terminada las canchas sobre calle 9 de Julio. Eso se está haciendo, como bien vos lo decís, se está pagando el alquiler de esas canchas para que se siga con la práctica. Y bueno, yo quiero pensar que estamos en época... No quiero pensar, quiero pensar que lo único que hay para imaginarse es el periodo electoral y que entonces algunas personas están queriendo ganar cuatro votos sin medir lo que están haciendo. Y se han dedicado a trabajar para abortar estos proyectos. No hay otra razón. O sea, creo que se han dicho mentiras, creo que se ha actuado muy responsablemente, se ha actuado sin información. Y lo más lamentable es que son gente que... Algunos están en la función, otros quieren estarlo, son candidatos. Y a mí me gustaría saber si ejerciendo la función para la cual se están postulando pensarían lo mismo. Porque yo estoy orgulloso de que hoy ya pueda tener una pista de atletismo. Y estoy a su vez muy satisfecho de que hubiéramos podido llegar a un acuerdo con el presidente del club para su relocalización y para darle previsibilidad de futuro a un club, porque no lo tenían siglas. Entonces, a mí me parece que un proyecto de esas características y esto como está encaminado, debería contar con el apoyo de las personas que están en funciones, porque en ese tema hubo algún concejal, algún candidato, intendente, candidato a concejal, trabajando con los padres de los chicos de las inferiores, diciéndoles que nunca van a tener el título de propiedad, que no conviene, que se tienen que quedar, que no se tiene que hacer la cancha, sino que tienen que quedarse en el lugar. Y bueno, a mí me gustaría que en un gesto de responsabilidad, quien hoy está ejerciendo una concejalía y piensa de esa manera, que proponga al consejo una resolución diciendo que no se haga la pista de atletismo y que se quede el club independiente, pero que hay que dar la cara. No hay que ir a chicanear a los padres. Hay que dar la cara, porque la municipalidad hizo un acuerdo con quien representa al club, con el presidente. No fuimos por atrás de nadie. No tratamos la cosa con quien se debe tratar y con quien representa la institución. Entonces, el concejal que no esté de acuerdo con esto, tiene que presentar un proyecto en el consejo, pidiendo que se suspenda la ejecución de la pista de atletismo y que se quede el club independiente donde está. Así se debe trabajar, no en la sombra, no en la oscuridad, no en la clandestinidad. Hay que ser valiente y decir las cosas que se piensan y no estar en chicanas política mezquina porque están en un periodo de elecciones. El 14 de junio se define quién va a ganar y gane quién gane. Algunos se van a tener que ser responsables del daño que están originando. Y hay que decirlo con todas las letras. Entonces, el concejal y los candidatos a concejal y a intendente que estuvieron en la reunión el otro día, chicaneando a los padres de las inferiores, que tengan la valentía de dar la cara a ellos y decir qué es lo que quieren. No jueguen en época de elecciones a perder cosas que son importantes para la ciudad. Gracias. 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 Gracias.